¿Qué tienes, Lari? Tengo mucho calor y estoy aburrida ¿Cómo crees? Que sí está haciendo mucho calor ¿Y qué propones? ¡Nami, ya sé! ¡Vamos a hacer una pulpa y con slime! ¡Sí! Oye, Larita, ¿y la alberca? Ah, no hay problema Hola, amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Lara La Campos y el día de hoy tengo dos amigas que nos van a estar acompañando el día de hoy Regina y Ramina ¡Vamos a hacer una pulpa y con slime! ¡Ah, Larita! ¿Qué pasa? ¿Y tus amigos? Ah, lo olvidé ¡Hola, Lara! ¡Hola! ¡Vamos a hacer hoy una pulpa y con slime! ¡Sí! Oye, ¿pero cómo vamos a hacer el slime en la piscina? ¡Ah, con unos polvos mágicos! ¿Y qué color van a ser? ¿Verdes? ¡Wow! ¿Y dónde se sacan los polvos mágicos? ¡Ah, ya van a ver! ¡Oh, yeah! Oye, ¿cómo que ya se te va a dar mucho esta palabra, eh? ¡Sí! Ya quiero ver los polvos mágicos que va a traer Unos momentos después Listo ya los trajes Perdón por la tardanza que me fue a poner el traje de ballet Unos momentos Gracias, Lara ¡Gracias, Lara! ¿Están listas para convertir el agua en slime? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! 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 ¡Ya no me voy a dar a la piscina! ¡Unos minutos más tarde! ¡Ay, ya lo sentí! ¡Mira! ¡Es de como es la entera de tu pala! ¡A ver! ¡Ah! Miren, a ver que les llamo si es la de la 1, 2 y a las 3 Miren que es esto Vamos a ver Que será Vamos Vamos Wow, que bonita, como llegaron aquí Si, como llegaron hasta aquí ¿Las abrimos? Si, vamos, aquí entra Vamos Si, vamos a abrirlas Pero tengan mucho cuidado Porque son unas bebés Wow, vean Que bonita Y se le puede hacer tutu Wow Un payaso y un piberón Que ya saqué Hola Somos gemelas Si, somos gemelas Vamos al agua, ¿no? Si, vamos Vamos a convertirnos en sirenas Que bonita está mi bella Qué linda sirena Si, es súper linda Miren Bájenle las piernitas Y ahora es una sirena Wow Cómo me gustaría ser sirena ¿A ti no, Reggie? Sí Espérense Muy bien ¿Qué? No sé Una llave Oigan, ahí hay un tesoro Wow Vamos a ver Creo que la llave se abre con ese tesoro A ver A ver Ponlo yo A ver Papá Venga, venga Venga Uy, ya Nos convertimos en sirena Wé Wow Wow Ha 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 Té Qué linda sirena Venga 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 Tendremos unas conchitas de mar Y la que encuentre mar va a ganar Vamos a empezar Yo ya tengo dos Yo ya tengo una Yo ¡Aquí hay una! ¡Ay, mi collar! ¡Qué padre! ¿Aquí está buscando otra? ¡Ay, me hice un alentazo! Yo tengo los resultados finales Yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete ¿Verdad? Yo tengo tres Yo tres Cuatro, tres y siete ¡Listo! Una hora después Bueno, ahora sí vamos a comer Porque las sirenas también tienen sangre Adivinen los que comen las sirenas Comen muy saludables Miren, yo les voy a describir plato Es yogur Y es súper saludable Blueberries Apio El pececito está hecho de platano Y las blueberries Son blueberries Así que, a devorarlos Ahora tenemos nuestro segundo tiempo Sí Vamos a comer, ¿no? Oigan ¿No se les olvida algo? Hay que darles de comer a nuestras Baby Alive Ah, sí, sí Sí, es cierto Baby Alive Me encanta mi linda sirena ¡Ay! ¡Vean esto! Se mojó el pañal Se hace pipí ¡Mira, mira! ¡Igual se le mojó! Bueno Ahorita la dejaremos así Mientras comemos Y ahorita que dejemos de comer Vamos a cambiar el pañal, ¿no? Hoy sí Hoy no puede ser Yo ya voy a empezar a comer Me encanta esto de ser sirena Por lo que si fuéramos el aná Tendrían que comer Pescado, de verdad Y crudo Bueno, ya nos entregaron los pañales Y bueno Ya es lo último Vamos a empezar Y es que la tina Mmm Muy rico está Vamos a un pescadito Oh, yeah Hay que hacer una competencia de canto, ¿no? Sí Bajo del mar Bajo del mar Vigas contentas Vigas contentas Vigas contentas Vigas contentas Vigas contentas Vigas contentas La van a separar Y ya nos vengan las letras Varias horas repletas de canciones más tarde Bueno, amiguitos Espero que les haya encantado este video Pero ya Ya es muy tarde Ya es hora de despedirlo Porque las piranhas también tienen que dormir Nooo Esperen Hay algo más importante ¿Cómo vamos a dejar de sentir ya más? Y no olviden Suscribirse Dice Like Y compartan Bye 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 Y pasos Eslañados ¡Suscríbete!